Hola, somos Genescomics. Nosotros estamos construyendo la mejor plataforma tecnológica para comprar y vender hobby games. Por ejemplo, las cartas Magic, esas que jugabais cuando teníais 15 años y que hoy ha seguido creciendo y es una de las industrias más grandes con cientos de millones de dólares en juego. Estamos aquí en Open Future y esperamos aprovechar al máximo esta oportunidad, aprender un montón de la gente con la que estamos trabajando y, bueno, pues creo que nos hará crecer muchísimo como empresa y como personas.